Chelo Chá, con mis socios peregrinos, RIMERI. ¡ specifico! No tienes ni uno te explota A usted, no hay parqueo ruede Chatarra Amber I'm drinking en este weekend No se lo que dijero, pero suena bien Subete a mi nave que el legual ático там afo' con la party Mami si… Estudado ¿Qué es lo que hay? Déjame tolerando tu emailed fai Deche hace que tu esta roto Посment que robe de gratis. Siembra nomás de coco ayala 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 a decir mi monsieur mire 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 mi me dira en la試-tan en la li파-si. Mice-tак no Kid en la hicrau con dinero en tu cut-tera. cállate accates que me dira, mire 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 cállate cae mire 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 mire. ahi yo que el que me desespero. Tantいて que te voy que se lo dejo a ti. No tiene ni uno, está desbarazado Quien se que tiene que ser un adecotizado Es un loco, un arrancao Es un loco, es un loco, es un loco, un arrancao Es un loco, es un loco, es un loco, un arrancao Si tiene piedra y los riñones, me ha pedido un piquillo y una pala Que peregrino y chelo chasing, unas cinco patadas Demasiado yo tengo en mi cartera Cállate, que me desespera Si mi 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 mi. Ya tengas gente me div거나, mire mire mire... Con mis socios peregrinos Semana en la cabeza Notable Haciéndose notorio cada día Mariela Daja Aramuy Pato Que es lo que Sean Tepre Taui Tu tate de todo Más paquete Choleado Pelinfino Corte y estilo Y Chifla Chigun Yolatana Tony La Pada Tony Montana Ramón Produción Sincero Lodwin Y me pere El Jevito Coniel Honayli La Pesa Musical Ryan La gente mía De Jaina